Lo que me cuentan los peritos que hicieron el, es que hay una zona de riesgo muy importante. Los locales comerciales que están debajo de las tribunas, muchos de ellos tienen sistemas de gas debajo de las tribunas. Imagínate que explote uno. ¿Y apenas se dieron cuenta? Entonces, ¿cómo los sacas? ¿Cómo los reubicas? Si son toda una tradición ahí, ¿no? Es un negocio de muchos años. De muchos años. Hoy les puede explotar, y lo digo en el mejor sentido de las palabras, la certificación. Ese es uno de los motivos.